Música Conozcamos al santo del día Jerónimo Emiliani Santo patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada Nació en Venecia en 1486 Y como todos los de familiares importantes siguió la carrera militar En 1511 cayó prisionero en Castelnobo Mientras luchaba contra la liga de Cambrai Durante su cautiverio se dedicó a meditar sobre lo efímero del poder mundano Como le sucedió 10 años después a San Ignacio de Loyola Inesperadamente fue liberado un mes después Y entonces sintió viva la vocación de dedicarse al servicio de los pobres De los enfermos, de los jóvenes abandonados y de las mujeres arrepentidas Un campo sumamente vasto Después de un corto noviciado como penitente Con Lian Pietro Carafa El futuro Pablo IV Jerónimo fue ordenado sacerdote en 1518 Diez años después una carestía tremenda en toda la región Y luego una epidemia de peste Entonces Jerónimo vendió todo lo que tenía Incluso los muebles de la casa y se dedicó a la asistencia de los apestados Había que enterrar a los muertos y lo hacía de noche Pero también había que pensar en los vivos Sobre todo en los niños que habían perdido a sus padres Y en las mujeres que por la necesidad se dedicaban a la prostitución Verón, Abrecia, como Bergamo fueron el campo de su acción bienhechora Fue entonces cuando en Somasca fundó la orden de clérigos regulares Destinada a ayudar a los niños huérfanos y a los pobres Los padres somascos fueron quienes realizaron el grande proyecto del fundador La institución de escuelas gratuitas para todos Y en las que se adoptó el método revolucionario llamado método dialogado San Jerónimo Emiliano murió sobre el surco Mientras asistía a los enfermos de peste en Somasca Fue atacado por la misma peste y murió entre sus hijos predilectos Los pobres y los enfermos A quienes había dedicado todos sus esfuerzos Era el 8 de febrero de 1537 Fue canonizado en 1667 Y en 1928 Pío XI lo nombra patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada Antes de la reforma del calendario Su fiesta se celebraba el 20 de julio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!